Te vas acercándote con lo que quieras. No te muevas tú que estás en cuadro. Para la siguiente entrevista. ¿Cómo nacen los años de esgoto? Pues mira, originalmente pensamos la idea para hacer una serie de televisión sobre tres mujeres del cine erótico envueltas en una trama policíaca de crímenes. Esto es la idea original. Luego se quedó en un cajón porque empezamos a hacer la serie Mujeres. Primero Descongélate, luego la serie Mujeres. Pasó el tiempo, recuperamos el proyecto, empezamos a hacer un trabajo de documentación para desarrollarlo y nos dimos cuenta de que ahí había una película. Y nace sobre todo de la idea de hablar de la mujer española en la España de la transición. De cómo una España que cambiaba a empujones y unas mujeres que se convirtieron en iconos de libertad estaban, sin embargo, rodeadas de mucho machismo. Esta es un poco la idea original de la película. De ahí nace. ¿Cómo describiríais a los años de anudos? Fíjate tú qué preguntaría. ¿Te refieres a cómo describiríamos la película? Nosotros estamos orgullosísimos de eso. Ha sido una película muy difícil. Y después decimos que es, en esto que nos quieren decir, ¿es un drama o es una...? Decimos que es un trozo de vida y como la vida no se puede, la vida es drama y es comedia y es tal, no las terminamos de definir en un género en concreto, ¿no? Yo me atrevo a decir que es nuestra mejor película. Creo que estamos ante nuestra mejor película. Y ya me atrevo a decirlo porque ya lo empiezan a decir algunos críticos, entonces me siento con libertad de poder decirlo yo también. Yo creo que es un retrato de una España, una película también sobre la amistad y una historia que despierta mucho interés y mucha entrañabilidad incluso a la gente que no ha vivido esa época. Ahora comentabais que la película es mezclada comedia, drama, ¿cómo habéis conseguido el equilibrio entre ambos géneros? Pues por eso que contamos, porque es un trozo de vida y yo digo mucho que hablando de las mujeres en esta película hablo mucho de mi madre y mi madre aparte que ha tenido una vida como súper dura y tal, pero se lo tomaba todo, tenía un espíritu muy alegre y se lo tomaba todo muy bien. Entonces hay esa mezcla de las, incluso en las peores situaciones, ella tenía una sonrisa o tenía una de esas. Entonces hay una mezcla así como muy entrañable, yo creo que es la, ¿no? Entrañable. En el dossier decís que al retratar a estas mujeres también podéis hablar desde un punto de vista íntimo que no histórico de una época como es la transición española. Sí, efectivamente cuando empezamos a investigarnos lo que más nos interesó, creíamos que el retrato social o político de la España de la transición ya se había hecho en muchas ocasiones, no solo en otras películas sino incluso en películas del propio momento, sino que además en documentales y en reportajes televisivos. Entonces decidimos contar qué pasaba con las mujeres en ese momento, nos parecía, y qué pasaba en relación con los hombres, no solo las relaciones personales y laborales sino incluso las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres, ¿no? Que ahí se resumía mucho cómo era España. Desde ese lado tan particular podíamos contar muchas más cosas. Al hacer una película ambientada en la transición, ¿habéis reflexionado acerca de los cambios que ha sufrido la sociedad desde entonces? Uf, claro. Hemos hecho tres puntos de debate en casa e incluso cuando a la hora de dirigir a las actrices y quiénes eran cada una y todo eso, todo surgía un debate. Hay momentos incluso en que pensamos que hubo una época de aperturismo y después otra, que creímos que ahora muchas cosas hasta hemos retrocedido, porque yo recuerdo eso, recuerdo en mi casa y mis padres que eran más o menos liberales y que ahora hay más moral para mogollón de cosas. Entonces, ayer mismo estaba viendo una película que se llamaba de Oca en Oca de Sonia Bruno y estaba flipando porque era todavía de la época franquista de 1965, por ahí, y ya digo, mira, tienes los mismos problemas que tenemos ahora, las chicas tenían, era, yo creo que muchas cosas hasta hemos retrocedido, fíjate. Sí, hay una cosa que a mí me parece también paradójico. Nosotros, creo que nuestra sociedad ha alcanzado bienestar y ha alcanzado muchas libertades, pero ideológicamente seguimos repitiendo esquemas, desde lo familiar y desde lo social seguimos repitiendo esquemas. Y, por ejemplo, estas mujeres que fueron estigmatizadas por el tipo de cine que hacían y señaladas, ahora de repente, la vez que las recuperan para programas del corazón, en los que tampoco las tratan con demasiado respeto. Entonces, de alguna manera creo que estamos en el mismo sitio. Y luego solo hace falta ver la situación de la mujer actual en relación con los hombres, pues las situaciones de malos tratos o las situaciones de, incluso de crímenes pasionales, o bueno, está mal dicho, ¿no? Lo de crímenes pasionales es políticamente incorrecto. Lo de la violencia de género y lo que está pasando con las mujeres actualmente, yo creo que es un síntoma de que España no ha cambiado tanto, que nuestra sociedad no ha mejorado tanto. ¿Cuál creéis que es la mayor virtud de los años de esnudos? Yo creo que es una película que está contada sin demasiadas estrategias y desde la verdad. Creo que somos honestos con lo que contamos y que nos implicamos de verdad con lo que estamos contando. Y eso se transmite y emociona. Creo que es la principal cualidad. Y las actrices que están viviendo. Y el casting está en estado de gloria, sí. Profesional y personalmente, ¿qué os ha aportado hacer los años de esnudos? Pues como siempre, cada película es más experiencia, siempre. En todas las películas que vas haciendo vas aprendiendo cosas. Y vas conociéndote a ti mismo lo que quieres contarte, vas sintiendo identificado. Pues será cosa de la edad, ¿no? Siempre decimos que cada vez hablamos más de lo... Yo creo que es una película con la que hemos crecido mucho. No solo narrativamente, que creo que hemos mejorado mucho, sino nuestra relación con las historias. Nosotros estamos haciendo cine por nuestra pasión, por contar historias. Y hemos conseguido depurar lo que queríamos... lo que queremos contar. Porque siempre se dice que los directores estamos haciendo de alguna manera la misma película. Y al final estamos... gracias a esta película estamos consiguiendo acercarnos de una manera más limpia y más concreta a lo que queremos contar. Yo creo que esa es nuestra... nuestra principal evolución con esta película. ¿Cómo os describiríais como cineastas? Yo no me describiría. Yo no me atrevo, yo se lo dejo a otros. No sé, yo creo que... Yo creo que al dirigir dos, que es muy difícil, y que es lo que dice Félix, que antes a lo mejor teníamos más batiburrillo, ahora nos vamos uniendo un poco en eso, pero somos dos cineastas difíciles. No sé, yo creo que sí hay una cosa con la que yo me siento identificado. Creo que no somos... que si algún productor quisiera hacer un documental sobre el Quijote o una historia, a lo mejor no seríamos los adecuados, o una historia de aventura. Pero lo que sí nos diferencia de otros cineastas es que creo que tenemos una mirada, que tenemos algo concreto que contar y que retratar, y que nuestra obsesión por contarlo nos lleva a ser otra película siempre. Pues eso es todo. Muchísimas gracias.